Hola, hola, nuevamente continuamos con nuestro Kid Show sobre el liturgio y sacramentos. La siguiente pregunta, ¿quién usaba este lugar que hay en algunas basílicas, iglesias antiguas o catedrales? ¿El sacerdote, el acólito o el iluminador? El iluminador. ¿Cuál? El sacerdote. El sacerdote. Vamos a ver. Muy bien, sí, el sacerdote. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿A qué sacramento de curación hace referencia esta imagen? Está fácil, chicos, seguro que en casa lo sabéis. Unción de enfermos, reconciliación o el orden sacerdotal? Reconciliación. Reconciliación. Más fuerte, nos escucha muy bien. Vamos a ver. Siguiente. ¿Qué está mostrando el Papa Francisco en este objeto? ¿La sangre de Cristo, el pan y el vino o el cuerpo de Cristo? ¿Qué hay dentro? Observa bien la imagen. Aquí. El cuerpo de Cristo. Muy bien, chicos. Fenómeno. Estará fácil. La siguiente. ¿Qué objeto está usando el Papa en las manos? ¿Qué objeto tiene en las manos? Una Biblia. Un rosario. Un reloj. Un rosario. Muy bien, un rosario. Un rosario. Fenómenal, chicos. Vamos a por la siguiente. ¿A qué fiesta religiosa hace referencia esta pintura, este cuadro? ¿A la visitación de la Virgen María Suprima Isabel, Asunción de la Virgen María o la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María? Asunción de la Virgen. Asunción de la Virgen. Sabéis mucho, ¿eh? Muy bien. Seguro que en casa también la habéis adivinado. Esta ya es más complicada. A ver, a ver. Las insignias papales. Número uno. Esta de aquí. Tres. Esta de aquí. Y cinco. Borro. ¿Cómo se llaman? Museta, Alba y Solideo, Anillo, Férula y Cazuya o Cruz, Palio y Mitra. ¿Cuál creéis que es? Esta es más complicada. Atreveros. ¿La última? Sí. Cruz, Palio y Mitra. Cruz, Palio. ¿Será, no será? Muy bien. Y eso que era difícil. ¡Ay, son las pro! Vamos con la última de este vídeo. ¿Cuál es el signo de este sacramento? La unción con el óleo santo, el agua bendita o el pan y el vino. ¿Cuál creéis que es? ¿Cuál creéis que es? La unción. ¿Sí? ¿La unción? ¿Será? ¿En casa estáis de acuerdo? ¡Sí! Muy bien, chicos. Sois unos fenómenos. ¡Hasta el próximo vídeo!